El Banco de México, Bansico, decidió promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional respecto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En un comunicado emitido esta noche, el Banco Central indicó que el recurso se presenta también en relación con ciertos parámetros establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Para el ejercicio fiscal 2019, no te pierdas el peso, en su mejor nivel desde octubre. El objetivo, argumenta el Bansico, es que la Corte establezca y delimite el ámbito de aplicación de dichas normas en relación con la autonomía que la Constitución le otorga. El salario mensual medio de los miembros de la Junta de Gobierno del Bansico era de 356.000 pesos. La controversia del Banco Central se suma a la que esta misma semana presentó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, alegando también su carácter de órgano autónomo. El órgano responsable de la política monetaria en el país menciona en su comunicado de esta noche que algunos servidores públicos de este Instituto Central y el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México han promovido juicios de amparo respecto a la aplicación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. señala que la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó el presupuesto de gasto corriente e inversión física del Banco de México del presente año, en línea con la del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Política, de hecho, el crecimiento porcentual del presupuesto autorizado por el Instituto Central es menor al aprobado por la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos de la Federación. Además, señala, la Junta de Gobierno ajustó los tabuladores de las remuneraciones correspondientes a sus servidores públicos cumpliendo los límites señalados. Para la remuneración del presidente de la República establecida en el presupuesto de egresos de la Federación, es importante destacar que el Banco de México ha sido respetuoso del marco constitucional y legal vigente y acatará cabalmente las resoluciones que en su momento dicta el Poder Judicial de la Federación, puntualiza el Instituto Central que tiene como gobernadora Alejandro Díaz de León. Finanzas, finanzas políticas.